Con respecto al término de preinscripción a nivel básico, el regidor de educación Félix Castillo mencionó que el porcentaje de alumnos inscritos en el municipio de Atlixco cumple en su mayoría, por lo que algunas instituciones no cubren su matrícula establecida para el ciclo escolar 2018-2019. En este sentido será la Secretaría de Educación quien se encargue de distribuir y completar el proceso final. En algunos casos los papás que tienen su escuela de preferencia llevaron su solicitud impresa a la institución. Entonces el informe que nosotros tenemos es que en su mayoría cumplieron las metas, pero bueno ya le toca a la Secretaría de Educación Pública hacer el último reajuste precisamente para que todas las instituciones queden consolidadas en su inscripción y distribuidas de tal forma que los niños estén cerca de los lugares, pero además tengan la oportunidad de estudiar. Cuando ya son hijos de las escuelas, la misma Secretaría pidió que se anotara ahí si tenían hermanos o no para que puedan estar en la escuela de su preferencia que por tradición han estado. Entonces este factor también ha intervenido. De ahí en fuera la distribución es de acuerdo a la cercanía a su hogar. Se sigue trabajando, el señor presidente, el ingeniero José Luis Galías Iberra, está tratando de que todas las instituciones en lo posible regresen a sus espacios, a excepción de las que tengan reubicación definitiva como es el caso del Centro Obrero, que pudiera regresar parcialmente a su institución o en su defecto esperarse hasta que su nueva escuela pudiera construirse. Y un planteamiento ya, ya se le hizo al comité, estamos en espera de que los padres de familia lo avalen y para poder ir construyendo ya el proyecto de construcción nueva. En este sentido se hace un llamado a los padres de familia, ya que en el caso del nivel preescolar, solo el 40% quedó registrado, lo que resulta una cifra alarmante. Tenemos ya un promedio de 36 mil alumnos en todos los niveles educativos y en todos los grados. Pues pedirles a los padres de familia que asuman su responsabilidad, algunos no acudieron puntualmente, pero que lo revisen en las instituciones, en el tema de preescolar sí es importantísimo que retomemos esta situación e invitarlos a que manden a sus niños al preescolar. ¡Gracias!